Hoy Carlos ha vencido a Ferrari. Bueno, yo creo que Carlos ha pegado un golpe en la mesa hoy, ¿no? Es importante, no sé si de cara a Ferrari, ¿vale? Porque en Ferrari las cosas son como son siempre, pero sí de cara a la Fórmula 1, ¿no? Hubiera sido un desastre que Leclerc le hubiera adelantado, ¿no? Después de la carrera que estaba haciendo, después de cómo había aguantado a Verstappen, después de cómo había aguantado a Checo todo lo que pudo, devolverle el adelantamiento. Yo creo que ha sido una carrera de Carlos que yo, la verdad, no me la esperaba. Yo pensaba que Verstappen le iba a adelantar mucho antes y que se iba a ir y que luego, por temas de estrategia, degradación de neumáticos, etcétera, pues iba a pasarlo de siempre y ha hecho un carrerón. Y fue una pena, ¿no? Que si Leclerc le hubiera adelantado ahí, porque yo creo que no se lo merecía a Carlos después de la carrera que había hecho. Y analizaremos luego el comportamiento del equipo en este sentido. Yo lo que digo es que estoy leyendo en Twitter, que me está contestando muchas personas a mis opiniones sobre lo de Leclerc y Ferrari, que ahora os lo digo en mi opinión. Pero mucha gente está diciendo, no, es que lo que queremos ver es lucha y está muy bien y todo eso está muy bien. A mí también me gustaría ver Verstappen o todos los pilotos conduciendo a tres ruedas y sería fantástico, pero la Fórmula 1 no es así. No es así y lo sabemos. Luego hay otros que dicen, no, si tampoco han arriesgado tanto. Bueno, al menos yo igual tengo un punto de vista desde aquí que igual lo he visto con más emoción y de forma menos racional de lo que se ve en la tele. Pero aquí la gente de prensa italiana, si es que se estaba estirando de los pelos, estaba haciendo todo el rato, ay, 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 no, no. Y gente diciendo, pero ¿cómo pueden dejarlos? Pero entonces igual no estoy tan loco. Luego en la grada, escuchabas todo el rato, como diciendo, es que se van a dar, es que se van a dar. Entonces, mi opinión sobre esto, sobre lo que hemos vivido. Punto número uno, sí, estamos de acuerdo que nos encanta que luchen los pilotos, pero creo que lo ha dicho Carlos Sainz en Dazon, el padre, que estamos de acuerdo que si eso siempre se mantiene, si eso siempre es igual, perfecto. Y hemos visto a Carlos muchas veces pidiendo paso y no lo han dejado pasar ni lo han dejado luchar. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta, además, que estamos en casa de Ferrari con miles de tifosi y que hubiera sido un desastre absoluto, que hubiera copado no sé cuántas páginas y no sé cuántas portadas aquí en Italia y que se hubiera recordado para siempre... Para mal. Un toque entre los dos y perder un podio aquí hubiera sido un ridículo espantoso. Y han estado a punto de tocarse. Bueno, yo creo que se han tocado la curva 4, que se lo ha recordado Carlos Miquel a Leclerc. Y Leclerc hacía... Ah, sí, ¿a qué te refieres? Ah, sí, esa que nos hemos ido a largo, como diciendo... No sé lo que me hablas, pero... Ah, vale, vale, sí. Entonces, luego, aparte, teniendo en cuenta que Ferrari es meticuloso en todo, es conservador en todo, incluso en lo que se dice, en lo que hacen en todo, es que incluso en las fotografías que cuelgan en las redes sociales, y que aquí se arriesguen a eso, solo me lleva a pensar que es porque Leclerc, que era el que estaba cuarto, es que no puedo pensar otra cosa. Y quiero pensar que a Sainz le hubieran dejado batallar por esa posición, pero no creo. Entonces, aparte de eso, si tenemos en cuenta que Sainz ha hecho mejor fin de semana durante todos los fines de semana, ha tenido mucho más ritmo, se merecía ese podio, ha desgastado más ruedas porque ha intentado ganar para Ferrari, porque si no, si los hubiera dejado pasar, Leclerc ni lo ve, porque... Ya ha dado rebufo a Leclerc, ya ha dado rebufo a Leclerc cuando estaba con Checo. Y teniendo en cuenta que Leclerc, según se rumorea por aquí, cogió bastantes ideas sobre el setup de Carlos porque estaba muy incómodo, no encontraba el camino a seguir, ostras, estaría muy feo que con el mismo setup que te ha dado tu compañero le quites el podio allí en las últimas vueltas. Por ejemplo, sí es verdad que no lo he confirmado, pero sí que lo he escuchado a varias personas. Yo sí lo he confirmado, es así. Pues entonces, no sé, igual, os lo digo, me dejo llevar por la sensación del momento y todo eso, pero no me parece racional lo que ha pasado hoy, pero luego vas, bueno, se oye Carlos Sainz por la radio diciendo, bueno, llevémoslo a casa, tal, no sé qué, como diciendo que no me ataque, luego se oye que a Ferrari le dice a Leclerc por radio no tomes riesgo si en la siguiente vuelta casi se toca con Sainz y bloquea ruedas, entonces, voy a hablar con Leclerc y le digo, pero es que te han dicho que no tomes riesgos y en la siguiente vuelta casi tocas a Sainz. Y dice, no, hemos tomado riesgos los dos, tanto atacando como en defensa. Carlos ha ido al límite de las reglas en las frenadas y yo he ido al límite de las reglas en el ataque. Bueno, o sea, si has ido al límite de las reglas me estás diciendo que has tomado riesgos o no. Entonces, es un discurso que dice, no, me he divertido mucho, sé que los fans igual no opinan lo mismo y en el muro tampoco opinan lo mismo, pero ha sido muy divertido y las carreras tienen que ser eso, eso es lo que ha dicho Leclerc. Y luego, Carlos también ha sido políticamente correcto y también ha dicho que sí, que sí, que eso es lo que debe ser y tal. No sé, a ver, una cosa es lo que dicen los pilotos y luego la otra es lo que piensan. Ahora, es verdad que si, por ejemplo, Leclerc hubiera hecho una radio a falta de cinco vueltas y hubiera dicho, chicos, no arriesgaré y la tercera posición es para Sainz, siempre hubiera quedado la duda de qué hubiera pasado, de que si le está cediendo el podio, de que si no sé qué. Y a toro pasado, me encanta que hayan luchado porque Carlos ha dado un golpe sobre la mesa aquí en Monza y durante todo el fin de semana sí que me he percatado sobre todo después de la pola y todo, que se le toma mucho más en serio que el año pasado, que la gente cree más en este nuevo Carlos, incluso, bueno, nuevo es lo que dicen ellos, incluso en muchos medios italianos, ostras, sí que ha cambiado Carlos, qué poderío, qué madurez, bueno, si es un punto de inflexión para que la opinión pública cambie aquí en Italia, que sabemos que es más favorable a Leclerc, de hecho, en la grada principal había una mega pancarta de Charles y Club de Fans y no sé qué y de Carlos no nada y el cartel de Monza, aquí os lo pongo, el cartel de Monza es el coche de Leclerc, es Leclerc, a ver si es el año que viene ponen el 55 y nada, eso es lo único que os puedo decir. Escucha, yo creo que la clave, no, un segundo, es que tenemos crack aquí, por no hacer respirar mucho, o sea, dale, dale, pero justo... Vale, no, que la clave es justo lo que ha dicho Fabio, yo encantado, a mí me ha encantado ver eso, pero si lo dejan hacer siempre, si estuviesen al revés, ¿queréis que le hubieran dejado a Carlos atacar a Leclerc? Obviamente no, le hubieran dicho, Carlos, mantén la posición y no tome riesgos y tal y no sé qué, ¿no? Y lo hubieran insistido y Carlos se hubiera quedado ahí, entonces, ese es el problema, que ha sido precioso, ha sido precioso, que ojalá sea así siempre y no haya órdenes de equipo nunca ni en cubiertas ni en cubiertas, ojalá, pero sabemos que no es así, ¿no? Que esto ha sido atípico y que si hubieran sido las posiciones al revés no hubiera pasado. Y le he hecho dos preguntas, una efectivamente por el toque y lo contaba muy bien Fabio que se ha hecho el loco, ¿sabes? Ah, pero me he tocado, me dice, pero me he tocado, vamos a ver, Charles, claro, le he dicho, no, no, que te has tocado y has ido a cuatro vueltas del final y se lo tenía que explicar yo como si, no, pero hemos estado limpios, de todas maneras, el discurso de los dos pilotos de Ferrari está inducido, no tengo pruebas, pero vamos, tampoco duda, porque es que que digan los dos lo mismo, que es un placer competir con un compañero como él, pues quiere decir que les han dicho, decir que es un placer competir con un compañero así. Yo me quedo con varios detalles que hemos vivido, el frío saludo de Leclerc, que es más importante que lo que él dice, porque Leclerc ha estado muy amable con Carlos, que ha dicho, que ha luchado muy bien y que, bueno, que ha sido duro pero limpio, le has cocido mucho, es más fácil ir a rebufo con DRSM cuidando gomas que defendiéndose de dos Red Bull y eso es lo que ha provocado que uno llegara, es decir, toda la estrategia de Charles ha sido ganar a Carlos, no defender a Carlos de los Red Bull, entonces, cosas que hay que mejorar, vamos a ponernos en positivo, pues una parada más lenta de Sainz, un segundo que la de Leclerc, qué cosas, que casi se chocan a la salida de buses también y luego hay que recordar esas carreras en las que a Carlos se le dice que tiene que estar a tres segundos de su compañero equipo, a cuatro segundos, mantener el ritmo, tener un gap, o sea, mantener un delta, todas las que hemos visto, que hemos visto unas cuantas y en este caso no ha sido así. Ahora, como dice Jacobo, pues el camino es divertido. Perdón, quería decir algo, Javier. No, es que al hilo de algo que comentabas que para mí ha sido muy importante porque los hechos hablan por sí solos y ha habido un momento en que, además lo hemos comentado en Twitter, cuando estaba Checo todavía delante de Pérez y Pérez intentaba adelantar a Carlos, es que no ha hecho ni la más mínima por ayudar a Carlos. No ha tocado en ningún momento el acelerador para adelantar a Pérez. ¿Por qué? Podría haber ayudado a Carlos, habría aliviado a Carlos si hubiera habido un trabajo. Pero Leclerc le ha dicho Pérez se va a ir y después me toca a mí, que estoy aquí enganchado con los neumáticos para pasar al final. Y el equipo ha respondido a esa estrategia. Es decir, el no risk es bueno, no te la jugues pero tienes que... Pero rey, no risk, pero rey. Pero rey. Entonces, lo que ha ocurrido hoy ha sido, son hechos clarísimos de que Ferrari la coherencia que ha tenido o la línea que ha tenido en otros grandes premios aquí hoy no la ha tenido. Jugándose, como habéis dicho, el podio en Monza. Que ha habido un momento que si se llegaran a haber tocado y se salen fuera de pista esto hubiera sido el ridículo más espantoso. De hecho, no sé si habéis visto la cámara ahora de Sky que ha llegado a Leclerc, se ha ido andando a Basel y le ha puesto aquí el dedo como diciendo ¿Cómo está de pulsaciones? Porque Basel, y acabo ya con esto, dentro de este razonamiento, para mí no ha tenido narices. Hoy, en Italia, con los Elcan, con la cúpula de Ferrari de Basel para arriba, no ha tenido narices para parar a Leclerc. Porque lo hemos hablado aquí muchas veces. Lo hablamos el último día. En caso de duda, ¿qué pasa entre Leclerc y Sainz? Ya lo hemos visto hoy. En caso de duda, en otras ocasiones, siempre Leclerc. Está clarísimo que en Ferrari hay un discurso de no iguales, pero en la cúpula de Ferrari, Elcan, para abajo, saben quién es el número uno en el equipo. Y hoy, que para mí es el, si me permites, el titular, Ronald, para mí hay un antes y un después de Carlos Sainz hoy. Y otra, otra, otra imagen que yo estaba deseando que llegara. Carlos Sainz ha sacado el tigre que lleva dentro y que por algunas razones u otras no lo ha ido sacando hasta ahora. Y ha sacado el piloto que hoy hemos visto que ha dado una imagen que está dentro de Carlos pero que no podía de alguna manera u otra expresar. Y lo ha hecho en Monza y frente a Leclerc. Yo creo que esto ha sido hoy lo que realmente habría que destacar. Que en Italia Carlos Sainz hay un antes y un después. Carlos ha asumido bien el título que le he puesto de ministro de Defensa español. ¿Le ha gustado? Se han reído mucho Checo y Max. ¿Ya le llamaban a Checo ministro de Defensa de México? Ya le llamaron mucho. Claro, ha dicho, ha estado bien Carlos porque ha dicho que está pensando hacer una reunión política. Es decir, una reunión de no hacer nada. Una reunión política con el ministro de Defensa de México. Y entonces Checo no paraba la reina. Sí, sí, hacemos una reunión y tal. Bueno, la defensa ha sido magnífica. Es verdad que quizás ha habido un momento con Verstappen que ya era una defensa para los tifosi porque realmente estaba castigando la rueda demasiado. No iba a ningún lado. Le ha condicionado la parada porque ha hecho un plano que ha tenido que parar. Pero bueno, yo me quedo con que el aficionado le ha aplaudido, le ha coreado y eso es muy bueno. Muy bueno para ampliar el contrato, muy bueno para dar un paso más en Ferrari porque es que es increíble la porosidad que tiene la jefatura de Ferrari al tifosi, a la prensa, a todo. Y desde luego, hoy se les ha metido a la gente en el bolsillo porque le han visto vaciarse en la pista y eso es lo que quiere el tifosi que le ha aplaudido sin contemplación. Es decir, que Leclerc venía a decir que habrá gente que no le ha gustado que él no esté en el podio, pero hay gente que le ha gustado que esté cargando. Luego la otra cosa que yo he hablado con Charles es, oye Charles, ¿y el motor este lo vamos a ver en alguna carrera más? No, no, pero el motor no da tanto. Es que hemos hecho, tenemos unos reglajes aerodinámicos. ¿Qué te parece? No, es que no da tanto el motor. Pero si es un avión, ¿qué estás hablando? Pero bueno, da igual. ¿Qué tienen muy buen reglaje a los Red Bull? ¿Les ha costado a los Red Bull adelantarles? No ha sido fácil. Es que se puede reconocer. No pasa nada. Verstappen llegaba a 0,4, lo hemos dicho en la COPE hoy, llegaba a 0,4 y no llegaba a final de recta con The Reyes abierto. Sí, sí, sí. Y al final ha adelantado a Carlos porque Carlos ha cometido un error que ha bloqueado y tal. Si no, todavía hubiera tardado más en adelantarle. Sí, sí, sí. Qué maravilla, qué maravilla. Carmichael desde Monza, lo recuerdo a todos los que estáis viendo el directo. Desde Monza, Carmichael, protagonista de las preguntas a Leclerc, entre otros. Aquí está, con la información de primerísima mano. Y luego te digo una cosa. En este caso de hoy, no hagáis caso a lo que leáis. Lo que dicen los pilotos de Ferrari no es lo que sienten. Ninguno de los dos. ¿Vale? Totalmente. Ninguno de los dos. Uno está como una mona cabreado y otro sabe que a lo mejor se podría haber protegido más un podio. Pero bueno, insisto, como es mi valoración, pues la digo, no vaya a ser que... Pero es bueno que lo sepáis que al final ellos tenían que decir que qué bonita es la vida, que qué bien luchar juntos y qué bueno todo. Porque es que no me extraña que hasta hayan tenido esa frase, oye, esto es lo que tenéis que decir, justo antes de bajarse el coche o incluso en el display. O sea, es que es alucinante el control de la información que tiene Ferrari. También os digo, creo que Carlos dice qué bonito luchar con hombres como Verstappen, como Checo y con Leclerc. Y en el fondo está diciendo qué bonito ganar a Leclerc. Hay un comentario que me gusta y dice así, dice, hoy Carlos ha vencido a Ferrari. ¿Qué opináis? Absolutamente. Lo que decíamos antes. Lo hablábamos el otro día, ¿os acordáis? Y ha sido, hay que en el caso de Carlos este fin de semana en Monza, ha habido que hacer un doble tirabuzón para ganar a Leclerc en Monza. Y no nos olvidemos de la vuelta de ayer. Que por lo visto Leclerc es Dios a una vuelta, lo es. En la vuelta lo es. Y ayer, con los reglajes de Carlos, confirmo, Carlos le ganó y le ha ganado hoy y le ha mantenido a raya contra Ferrari. Yo estoy totalmente de acuerdo con... porque se ha visto al final, se ha comprobado al final que Ferrari quería dar la oportunidad a Leclerc de que acabara por delante de Carlos. Lo que ha hecho Ferrari hoy, en la lógica que todos conocemos de las carreras, es un sinsentido. Es un sinsentido. La pelea final no ha tenido sentido. No tiene sentido. Es una de esas cosas que hace Ferrari en las que rompe esa lógica de las carreras. ¿Tú te imaginas a Wolf haciendo eso? ¿O te imaginas a un equipo corriendo en casa? No lo hace nadie, pero... No, es que yo estoy ahora dándole vuelta a lo que voy a escribir mañana en Marcai. Es que en el fondo estoy pensando decir que bien Ferrari, lo habéis hecho muy bien porque es que lo hagan siempre. Vale, no tiene lógica, pero no lo hemos pasado bien, pues hacerlo siempre. Porque os aseguro que todas las carreras los pilotos de Ferrari van tan juntos que veríamos batallas a lo bestia. La verdad que gracias a eso Carlos ha podido demostrar lo que es capaz de hacer. Gracias a eso. Por tanto, sale reforzado de una mala decisión estratégica bajo mi punto de vista que ha sido dejarles pelear hoy cuando hasta ahora cuando era la inversa no podían. Y hoy ha salido Carlos reforzado también. Yo creo que a Carlos le ha venido muy bien. Que el resultado ha sido este, que Leclerc ha intentado adelantarle con mejores condiciones coches, etc. Y que no ha podido. Yo creo que le viene bien a Carlos. A ver, más el sentir de la prensa italiana es que están ante un líder y eso es muy importante y que Carlos puede ser un líder. Que estén diciendo eso, eso va a llevar a esa sensibilidad que hay en la cabeza. Oye, no sé si habéis leído a... Pero vamos, que yo creo que hemos disfrutado mucho. Ocho podios de 14 carreras españoles. El octavo ha tocado con Carlos. Es bonito venir a las carreras y cerrar el podio, champán, etc. Y que siga la racha. A ver en Singapur que cae. Si cae del otro lado. Como ingeniero. Hay que felicitar a Carlos Sainz. ¿Cómo has visto? Porque ya se sabe, es Vox Populi, que Leclerc ha utilizado un poco el setup de Carlos Sainz. Tú como ingeniero number one, esto es algo habitual. ¿Qué opinas? ¿De ahí un poco que Carlos haya ido más rápido que Leclerc también? ¿O cómo lo valoras tú este asunto? Al final, sí que hay pilotos que saben un poco ajustar el coche mejor que otros. Yo he tenido siempre de los dos pilotos buenos que llevo, hay uno de ellos que se le da mejor poner a punto el coche y el otro al final se va copiando de él, pero siempre hay que tener en cuenta las diferencias de conducción entre uno y otro, o sea que el setup no puede ser igual. Copia y pega no funciona, siempre tiene que haber ligeros cambios para intentar adaptarlo. Hay pilotos que son más agresivos, que necesitan un coche más subvirador o más sobrevirador. Entonces, está claro que teniendo a un piloto que sepa poner a punto el coche, ya saben más o menos en la línea a la que tirar, pero luego siempre el ajuste final para sacar esas dos, tres últimas décimas tiene que ser cosa del propio piloto y por eso Leclerc hoy pues no ha estado a la altura de Carlos Saim. Vamos, eso es, si el ingeniero y el piloto no ponen el coche a punto para lo que el piloto necesita, esas dos, tres últimas décimas nunca las van a sacar. Pues mira, yo te diría, yo pensaba que la frase de estos son mis principios y no te gustan tengo otros era de Groucho Marx y no de Ferrari porque me parece que eso es lo que ha sucedido hoy es el ejemplo, se les ha caído la careta y además es que tienes a un tío que te ha mantenido encendida la llama de Ferrari durante todo el fin de semana porque hemos visto Poli de un Ferrari, hemos visto un piloto vestido de rojo en el podio y se lo pagan echándole encima a Leclerc en las últimas vueltas. A mí es que me parece que hasta roza la falta de respiro, sinceramente no lo entiendo lo que habéis estado comentando durante todo el directo. Para mí hay un tema muy bueno de Carlos, al lado de lo que dices, que es que fue en los entrenamientos. Ese momento de pasar Leclerc, ¡buah, Poli! ¡Ah, vamos a ver! Leclerc, Poli, Monza y a los 10 segundos te llega a Verstappen ¡zasca! Y te la quita y durante un momento los tifos sin Italia se quedaron pensando hemos vuelto a perder la Poli Monza porque Carlos y lleva a Carlos Patapán Patapán y es Carlos el que salva a Ferrari este fin de semana la pole. Creo que no se va a olvidar, Javi, creo que no se va a olvidar eso. Eso fue de verdad de cara a Carlos y de cara a los tifos y para mí ha sido como de aquí estoy yo, ¿no? Cuando nadie lo esperaba y por eso luego al final Ferrari ha intentado arreglarlo, ¿no? o arreglarlo dejándole a Leclerc que tuviera su capacidad de reacción porque ayer Leclerc es que la gente en España cuando dice no, es que pone disculpas a los pilotos españoles ayer Leclerc de nuevo igual que en España decía no, es que es el coche que no funciona no, es que ayer no me dieron rebufos no, es que me fastidia que Carlos quede delante pero siempre está poniendo disculpas oye, el coche no, el coche no va bien tal, siempre pone disculpas y más cuando es Carlos el que le gana y hoy Ferrari en la vuelve de formación lo habéis visto ¿no? que ha dicho chicos, el coche no gira bien a la derecha tal aquí los datos son todo curvas a derechas en Monza o sea eso es poner la tirita antes de la herida me parece a mí creo oye, os puedo hacer una pregunta os gustaría que en Ferrari a nivel comunicación se quitasen las caretas como pasa por ejemplo en Red Bull me refiero a los pilotos imposible no va a suceder no, no digo que suceda digo que se os gustaría si hombre, claro como si Mónica Bellucci fuera rubia es imposible Ferrari es imposible porque primero Ferrari te lo dicen es Ferrari Ferrari está por encima de todos y la imagen de Ferrari es lo que importa y no van a decir la verdad Red Bull son tres tíos nada más y uno de ellos Marco que hacía barbaridades con George Henry de jovencito y está curtido con otra filosofía de la vida de la Fórmula 1 y se nota en Red Bull aquí Ferrari es Ferrari, Italia el grupo la presidencia los tifosi la prensa Roma, Italia es el Vaticano es todo es imposible y da igual quien esté porque hemos visto pasar mucha gente por el departamento de comunicación de Ferrari y son las normas de la casa cuando estaba Colagiani era Colagiani luego con Antonini era Antonini con Renato era también ahora con Silvia Silvia ha cambiado totalmente Silvia Franjipane que es la Silvia Hofer que es la la directora de comunicación o la responsable de comunicación del equipo cuando estaba en McLaren era una persona súper abierta te proponía un montón de cosas vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y tal te llamaban no sé qué no sé cuánto incluso en el circuito súper súper flexible siempre con todo que además fueron a sustituir a unos pre McLaren cuando estaba Rondén que eran súper estrictos también tipo Ferrari y dieron un aire nuevo Matt Bishop y Silvia pero ahora Silvia ha llegado a Ferrari y no ha podido porque yo sé que Silvia no es así pero ella no ha podido imponer su forma de ver la comunicación en el equipo porque Ferrari es Ferrari es imposible sí no stop no stop no stop no stop no stop